Hola, buenos días amigos y amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os saludo desde este canal de YouTube, Albert Gil, Planeta Deporte. Y hoy vamos a dirigir la píldora deportiva de opinión diaria a Xavi Hernández. Xavi Hernández está contento, motivos no le faltan, ha conseguido que el equipo concatenara tres victorias seguidas en sendas goleadas. Con lo cual, el aire que respira el barcelonismo ya es de un optimismo moderado. Hoy, precisamente, se jugará la semifinal de la Copa del Rey en Mestalla entre el Valencia, el Atlético y el Bilbao. Verdugo del Barça y del Madrid. No estará, obviamente, no estará el Barça. Pero, bueno, pelillos a la mar. Ahora este Barça camina para conseguir los objetivos de la Liga, objetivos menores, que no es otra cosa que asegurarse el cuarto puesto y hacer posible escalada al tercero y hasta el segundo. El primero del Real Madrid parece inalcanzable. Y en la Copa y en la Europa League, en la segunda competición europea, tratar de conseguir el máximo éxito. El máximo éxito sería conseguir por primera vez ese trofeo. Estaría, como estamos en octavo de final, estaría a siete partidos de logro como máximo. Bueno, pues bien, en el Barcelona ya hay más que brotes verdes. Estos nuevos delanteros, estos tres mosqueteros que conforman la nueva delantera, se están arraigando en el equipo. Uno aporta velocidad y desborde a Dama. Otro aporta goles por doquier a Hugo Mayen. Y de momento Ferran aporta un trabajo obsesivo, una fe constante, unos grandes desmarques, pero le falta traducir las ocasiones en gol. Está en un momento de cierta angustia vital, angustia personal, y esto precisamente no ayuda a conseguir los goles. Pero no cae duda de que estos goles vendrán. No obstante, el Barcelona tiene que proyectarse al futuro y necesita de nuevos fichajes. Así lo cree Xavi Hernández, que ya ha rogado a Mateo Alemán que se mueva para el mercado del curso que viene. Y hay cuatro nombres que afloran en este mercado y que tienen muchos visos de jugar al año que viene en las filas blaugranas. Estos serían Azpilicueta y Kessier y también Christensen. Por el español y por el danés, se han desplazado a Londres Mateo Alemán y Jordi Cruyff. Y parece ser que las negociaciones van por buen camino y ambos jugadores podrán venir a la meta del Barcelona, juntamente con Kessier del Milán, a coste cero. Bien bien no será a coste cero, porque habrá lo que se llama una prima de fichaje al venir sin traspaso de por medio al haber acabado los contratos en sus equipos de origen. Pues bien, a estos jugadores les tiene que unir la gran figura, la gran figura que requiere el marketing del año que viene para formar ese gran equipo competitivo y conseguir también esos contratos extradeportivos que llenen las arcas del club y ayuden a cuadrar los balances. El gran objetivo es Alan. Alan es muy posible que venga el año que viene y luchan por ese jugador, por este enorme goleador, quizá junto con el MVP, las dos figuras en ciernes más estelares y más buscadas en la Europa futbolística, pues luchan por este jugador, pues el Manchester City de Guardiola, el Real Madrid de Ancelotti, o más bien dicho de Florentino Pérez y el Barça de Laporte y Xavi. Bueno, estos cuatro fichajes están por venir. De momento, el Barça tiene un gran equipo y así lo confirma Xavi y lo reconoce. Es paradójico, por otra parte, que Xavi, que ha sido monaguillo antes que Fraide, sabe que los jugadores necesitan de ese refuerzo psicológico, de esa animación, de valorar sus esfuerzos y se propaga en alabar a sus jugadores, en elogiarles conjuntualmente, de tal manera que Ter Stegen es el mejor portero que inicia las jugadas. Alves nos ha dado mucho, Piqué, Busqué, Salva e incluso Sergi y Roberto, que son los cuatro capitanes, aún tienen cuerda para rato y tienen la confianza y fe ciega de Xavi. Xavi y Gaby Pedri no son ya figuras emergentes, sino que son ya realidades. El uno, pues Gaby ya es semidiós y el caso de Pedri, pues ya es el talento puro, mayor que ha dado el mundo del fútbol en la actualidad. Ya es Dios, ya ha pasado a un estado superior. Bueno, esta profusión de elogios, de pláceme, son quizá excesivos y por la boca muere el pie. Los jugadores pueden ser contraproducentes porque se puede producir un discurso a la inversa. Es decir, si Xavi tiene tan buenos jugadores, que son los mejores en su puesto, ¿para qué va al mercado exterior? Si las cosas se tuercen y algunos resultados no acompañan, la culpa será de Xavi porque no habrá sacado provecho de tanta calidad que amalgama la plantilla del Barcelona. Sea como fuere, Xavi hace bien en alabar a sus jugadores, en preservarlos, pero quizá debería desmesurar un poquito más los elogios, porque en algunos casos parecen excesivos y no corresponden con la realidad del momento. Así me lo parece, no sé qué opináis vosotros, podéis hacer comentarios al respecto. Mañana más píldora, ¿de acuerdo? Hasta mañana amigos, buenos días.